Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Arrancamos hoy de este lado, sí, ¿eh? Les cuento que mi amigo, ahora voy a girar la cámara esta para que la vean acá, mi amigo Pablo me trajo este equipo que ya lo van a ver bien, mucho mejor, pero a ver si acerco un poquito la cámara, ahí está. Señores, a ver si se ve, y si no, créanme, un Atron 2 220 con 2 GB de RAM, 1.75 utilizable. Esperen que saco la webcam. ¿Compraste el mejor hardware que podías comprar? Bueno, protégelo y hacerlo andar rápido con una licencia original. Señores, patrocina el video de hoy, CDK Offer, como siempre. Y señores, lo único que tiene que estar eslojeado, ponen su moneda por ahí, y tienen Windows 10 por acá, le ponen Boot Now, y por supuesto tenemos código que es Sumo, le ponen Aplicar, señores, y pasan de pagar 2221 a pagar 1555. Suben su orden, señores, les recomiendo que lo paguen con PayPal. Una vez que lo pagan, señores, les llega su clave a su inbox. Por supuesto, señores, que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás. Vamos a legalizar Windows. Botón Derecho Propiedades sobre este equipo o mi PC. Cambiar clave de producto, señores, cambiar. Pegan su clave recién adquirida y le pueden activar, y en unos segundos se está activado. Windows activado, señores. Y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11, como hice yo en mi caso. Señores, también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que CDK Offer se quede con nosotros. No lo puedo capturar porque tiene salida VGA, solamente no tiene HDMI. Y bueno, mirá, un Atom 2220 con 1.75 de RAM. Acá está el equipo, señores, ahí está. Tiene un par de discos mecánicos, nada, poca RAM. Así que, señores, ¿saben qué vamos a hacer con esto? Le vamos a agregar un sólido, se lo vamos a regalar. Un sólido de 120 para que le cambie. Y vamos a buscar el mejor procesador que tenga. No sé si tengo un Quad Core porque me parece que ya lo regalé. Bueno, pero me parece que tengo un Phenom 2X2. Así que vamos a dejarle algún micrito mejor para que esta compo quede mucho mejor reemplazando este Atom 220. Así que, señores, nada, vamos a ponerlo a laburar en la máquina de mi amigo Pablo para dejarse a lo más rápido posible. Él la usa básicamente... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La usa básicamente así, cámara en mano. La usa básicamente para hacer texto, para escribir. Pero igual, se la vamos a mejorar así. Le hacemos mover un poquito más rápido. Y, obviamente, le vamos a poner Windows 10 porque el Windows 7 ya fue. Así que, señores, a trabajar. Bueno, señores, arrancamos, arranca acá Leo del Futuro en voz en off. Bueno, bueno, vamos a mejorarle la PC a mi amigo Pablo porque, sí, es una porquería de persona y no invierte en una linda PC y me trae esta porquería y me hace renega. Bueno, no, señores, la usa para escribir básicamente. Es profesor de filosofía, psicopedagogo, es periodista. Y el tipo tiene esta porquería, en serio. Y yo se la regalé yo hasta con huevo, mitad de compu, se la regalé yo, no sé. La cosa es que el chabón es un erudito y la usa para escribir. Vaya a saber que escribe, ni siquiera escribe ciencia ficción, que es lo que debería ser. Así que, nada, me trajo esta y ya digo, nada, vamos a mejorarle toda la compu un poquito. Le regalo un disco, ahí un SSD. Se la jornamos un poquito. Después me pregunta si salen buenos estos Madder. Miren qué linda, qué lindo Madder ese SSD, ¿eh? Una belleza. Señores, también les voy a sacar la grabadora de DVD esta, que es blanca, no va, ¿eh? Acá hay que poner una negra, no sé si la usará o no. Pero, bueno, yo tengo una negrita por ahí, se la vamos a sacar para llornarle, para que quede la compu todo del mismo color, ¿eh? Blanca, señores, no va. Vamos a sacar los discos también, porque tiene uno de 160, uno de 320. Uno de los dos estaba roto, ya lo chequeé con CrystalDixInfo. Y estaba en mal estado, estaba desgastado. Y en el otro estaba lleno de datos. No, no, un payaso. Llega a perder toda la foto de los chiquicos, todo un desastre. Por no comprar un disco que vale menos, que vale nada. O sea, un disco no es algo caro. Y te quedás tranquilo de que nunca perdés nada. Bueno, qué sé yo. Así que voy a sacar este, creo que es uno de 320, el otro de 160. Y le voy a poner uno de 500, más grande, más grande que la suma de los dos. Y ese no va. Y además, le voy a poner un SSD para que se mueva rápido, ¿eh? Así que nada, ahí está, ahí se lo enfoco. Ese es el más grande de los dos, que es el de 320. Y el de 160 operativo de 160. Así que nada, tengo uno de quiñones ahí que no uso y se lo vamos a poner. Fuera manguera ID. Y señores, vamos a sacar también la fuentecita. Que después me dicen, Leo, che, estas fuentes no hagas a un desastre. Esta fuente alimenta. Ese Athlon, dos discos, grabadora, DVD, se las revancan. Son una fenómena. La fuente china. Les confiamos una PC muy compleja. Y no sé. Pero para este tipo de PC, yo la verdad que las veo todo el tiempo. Y nunca veo que se rompan tan fáciles, ¿eh? No es que estoy defendiendo nada. Yo sé, yo sé lo que me van a decir. Leo, son un desastre. Y tienen razón, pero bueno, andan, ¿eh? Andan ahí bien. Este, obviamente que, este, comprar una fuente de calidad, ¿no? Nos aseguramos todo, ¿eh? Señores, ahí voy a desconectar ese USB del lector de tarjeta. Que al final después se lo terminé dejando. Porque odio los lectores de tarjeta. Pero este gabinete tiene rotos los USB. Así que delantero tiene uno roto. Así que le dejé... Al final se lo conecté porque no quería que le faltaran puertos USB, etcétera, etcétera. Así que, nada, señores. Lamentablemente, este gabinete máximo o máxima, este es peor. Está destrozado. Entonces, bueno, no me queda otra que dejar los dos USB frontales. Porque si no le capo USB, después no van a poder usarlo. Bueno, lo ideal que hubiese sido lindo, pues, cambiar un gabinete acá copado, con una fuente copada. ¿Eh? Y ya quedarnos bastante más tranquilos. Pero bueno, es lo que hay. Eh... Vamos a bajar la madre. Ustedes, señores, no hagan como yo. No la bajen así. Bajen la madre con el gabinete horizontal. Yo lo hago porque simplemente lo hago para las cámaras. Pero, señores, nada. Ayúdense de la gravedad para poder bajar esta placa madre, ¿eh? No le abunen así. Lo que pasa es que, bueno, yo lo hago así porque este hardware pesa muy poquito. Y además para las cámaras, desde luego. Podría poner el trípode arriba. Sí, señores, no es una excusa. Podría poner el trípode arriba y bajar la madre como corresponde. Para colmo, tenía uno de esos plastiquitos abajo puestos. Esos plásticos que... Que se hacían de postes, pero como que sin tornillos. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes se deben recordar. Son como unos pinitos que les digo yo de plástico. Eh, unos sujetadores son. Eh... Que se enroscan y nada. Después se clavan la madre. Son como rápidos, pero no sirven para nada. La verdad que es una porquería. El tornillo de Ives es mejor. Señores, N68BS3FX. Bueno, no hay driver para esta placa madre de Asrock. Para lo que es Windows 10. Entonces, mi amigo me pidió, Pablo me pidió. Que por favor, lo que la quería usar con Windows 10. Así que... Eh... Pensaba dejarle los gráficos de la madre. Pero no fue posible. Así que lo primero que hice fue agarrar. Y nada, tenía una plaquita de video por ahí. Le puse algo... Algo de salidita normal. De no mucha potencia. Pero bueno, ya lo van a ver más adelante. No nos espoliemos. Señores, vamos a limpiar. Les voy contando qué estamos haciendo. Desarmamos todo. Toda esta maquinola. Este Maxi Max. ¿Qué porquería este gabinete? Porque había la época... Y no se ofendan. Porque alguno va a saltar. ¡Ay, Leo! ¿Para qué restaurar la máquina? Y después decir porquería. Bueno, algunos... La verdad que estos gabinetes así, Kit. No fueron buenos ni cuando eran nuevos. Porque si bien son gabinetes muy ordinarios y es lindo volver a recordarlos, usarlos, limpiarlos. Yo les tengo mucho cariño a todas las PC. Pero este gabinete no era bueno ni cuando salió de fábrica. Para eso había unos gabinetes Cooler Master. Que próximamente va a haber la restauración de un mítico gabinete de Cooler Master que les va a encantar. Señores, aceleran un poquito las manos para que no se me aburran. Los pistoleo, los pinzoleo, todo. Y lo lavo bien. ¿Qué podríamos haber hecho con este gabo? Agarrarlo con agua y jabón, sin duda. Le podríamos haber sacado el frente. Lo que pasa es que tiene que estar muy extremo, ¿eh? Porque el frente de estos va con unos tornillitos tipo Parker agarrado al plástico. ¡Ay, lo sacás dos veces y capaz que medio que se te rompe el gabinete! Así que tiene que valer la pena la limpieza. Así que tiene que estar muy sucio para que hagan eso, ¿eh? Ponemos las tres bahías que las limpie también. Esas las pueden llevar para lavar con agua y jabón también. Pero ya les digo, señores. El gabinete, salvo que estuviese extremadamente mugriento, si no, no les recomiendo desarmar el frente, ¿eh? Son muy cutres, muy, muy nada, muy así que se van a romper, se rompen de nada. Hay que tenerlos, tomarlos con mucha paciencia. Van a decirle, oye, si soy delicado no se rompe. Escuchame, el plástico con los años se reseca de una forma, el plástico de estos equipos, de una forma que apenas los tocas y se rompen todos. Aparte, y además siendo totalmente delicado, se rompe igual. Así que, pensalo bien, antes de desarmar el frente de estos equipos, tiene que ser por una emergencia. Si no, no los toques, ¿eh? Porque el plástico, ya te digo, te lo cobras. Alpera los tocales, saca los tres parkercitos de cada lado que tienen y no lo volvés a armar nunca más, ¿eh? No tienen cierres rápidos, nada, son así una porquería. Señores, tenía una memoria de dos gigas, de dos gigas de R3. Común y corriente, yo tengo una Kingston y ahí hacemos cuatro giguitas. Vamos a limpiar esta madre porque esta madre sí se queda. Vamos a sacar a esta del disipador. El disipador también se queda. Lo enfrió muy bien porque yo tenía miedo que este disipador no anduviese bien para el update. No, porque, bueno, estábamos sacando, creo que era un Atron 215 que teníamos acá y lo llevamos a un Phenom 550, un micro bastante mejor. La limpiamos un poco superficialmente, pero dije, no, no, no tiene tierra. Vamos a hacer las cosas bien. Me vine para mi galponcito que está todo hecho un revuelo y no es por culpa mía. Es por mi viejo que viene y usa las herramientas y deja todo tirado. Todo así, me la paso ordenando y él viene y deja todo así. Así que, galponcito, señores, y miren, eh, lo que parecía limpio. ¿Vieron lo que parecía limpio? Bueno, señores, el compresor limpia todo, deja todo muy bien, todos los contactos. Asegúrense que su compresor tenga trampa de agua o, señores, de que no tiene nada de líquido. Si no, le sacan la pila al Mader, lo lavan con su compresor sin ningún problema, eh, lo sopletean todo sin ningún problema. Y después, si se quieren, queda tranquilo. Vienen acá y le tiran un poquito de alcohol isopropílico y cero problemas, eh. No se preocupen si su compresor puede tirar una gotita de agua. No se preocupen. No es la muerte de nada. No pasa absolutamente nada. Desconecten la pila, háganme caso a mí. Y nada más, eso es todo. Señores, saco este micro que acá, quién sabe cuánto hace que estaba. Y encontré un poquito de tierrita en el socket, eh. Estaba ahí con un pelusón. Que vaya a saber cómo se mete adentro, pero bueno, había un pelusón. Así que, nada, lo limpiamos un poquito. Señores, y pusimos el Phenom 550. Y, por supuesto, guardamos este Dual Core. Que para algún video lo vamos a usar o para alguien le va a servir. Va a venir alguien con un procesador más, más, este, más peor, eh. Va a venir con un, con un, este, Celeron. No, con un Celeron, no, perdón. Con un, este, ay, me olvidé. ¿Cuáles eran los procesadores mononúcleos de, ah, este? No, no me olvidé, me olvidé completamente, eh. Y tengo, creo que debo tener fácil 15 procesadores de esos, de los mononúcleos de AMD. Que no me puedo acordar ahora el modelo, eh. Eh, los Semprom, los Semprom eran, sí, Semprom eran los de AMD. Y después tenían los Celeron, sí, Semprom eran de AMD. Bueno, eh, una porquería. Tengo un montón de esos, Semprom. Está, está bien. Nada, nada, voy a cortar la voz en off. Bueno, corté la voz en off y fui a googlearlo. Porque se me hizo una laguna completamente, eh. Ya tantos modelos, ya se está llena la ROM. Tengo llena la memoria de tantos procesadores, modelos, frecuencias, cores e hilos. Sí, señores, era el Semprom 140, 145. Depende de qué, si era AMD 2, AMD 3. Tuve que ir a googlearlo, no me acordaba si me había, se me cruzaron. Bueno, de esos Semprom, debo tener fácil, no sé, 15, 20 debo tener, eh. Un montonazo porque, claro, pasó así. Yo fui acaparando por ahí procesadores que me iban regalando, de máquinas que quedan y qué sé yo. Y después termino mejorando las máquinas a otras personas y termino quedándome con sus Semprones. Así que, nada, che, te paso un Aton 2.15 y te saco el Semprom. Y a la larga se me llenó sumo computación de Semprones, de esos 140, 145 mononucleos, unas basuras. Tenemos que hacer un videito con alguno de esos. Pero eran malos hasta cuando salieron, eh. Fue una gran estafa de ahí, de eso. Qué porquería eso. Bueno, señores, pusimos un SSD ahí en su, este, en su socket de plástico ahí, bello, bello, bello. Que me hace mi amigo Brian, que me lo hace de impresión 3D para poder agarrar gabinetes de estos viejunos que no tienen capacidad para discos SSD o discos de 2.5, porque también podés poner un mecánico de 2.5. Y, nada, lo pones de 3.5. Así que, fácil adaptador, muy lindo. Bueno, aceleramos un poquito esta parte, señores, porque básicamente lo que busco es hacer una inspección de la fuente, que esté bien, que se vea bien. Nada roto, nada, nada explotado, nada, nada. Y, señores, ¿le gusta la filmación? Está bien filmado esta vez, ¿no? ¿Les vieron cómo voy mejorando? He filmado ahí de costadito, tres cámaras, para que no se pierdan nada, eh. En algún momento voy a ver si puedo comprar alguna camarita 4K. No para filmar en 4K, pero sí para filmar en 1080 más FPS. Alguna Brío de Loggi o alguna Facecam Pro, creo que es, del gato. Bueno, señores, si se copan, ayúdenme en el muro de este canal. Está el mercado pago por si quieren donar, señores, yo junto toda la plata para ir mejorando. Y esto se les vea de esta forma, con todos los ángulos y tienen todo bien preciso, eh. Y también, por supuesto, señores, ya que estoy mangueando, eh, ayúdenme con su suscripción. Que cada vez se suscribe menos gente al canal, no sé por qué, porque los videos tienen buenas vistas. Así que se suscriben cada vez menos, así que suscríbanse, regálenme eso. Es todo, todo es totalmente gratis. Montones de horas de trabajo, es totalmente gratis para su diversión. Lo único que pueden hacer, lo mínimo que pueden hacer es colaborar conmigo con su suscripción, su like, eh. De más está decírselo, yo no suelo hinchar mucho con esto. Pero sí, señores, no se suscribe nadie, cada vez menos. Cuesta muy poco y a nosotros nos sirve un montonazo, eh. De más está decirlo porque son gente, chicos de estas generaciones. Y todo el mundo sabe el funcionamiento de YouTube ya para estas épocas, eh. Así que, gente, media pila. Vamos a agarrar nuestra hermosa placa madre. Miren qué bonita quedó. Muy, muy linda. ¿Está sucia la rama ahí de costado? O la veo acá, porque si no la vi en el momento es raro. Yo soy, suelo ser bastante detallista. Pero me parece que tiene un poquito de tierrita. Bueno, me pareció. Señores, eh, vista GoPro. Y por acá vamos a... Ahí tengo el trípode también filmando de costado. Todos los trípodes, señores. Para que no les falten sus tomas perfectas, eh. Señores, tenemos placa madre. Miren qué bonito nos quedó el cooler limpito. Yo le puse Active Server MX4, eh. Le metí pasta térmica de la buena a este micro, eh. Para mantenerse lo frío, que labure bien, eh. Y ya van a ver al final, eh, lo bien que se mantuvo. Cuando hicimos las pruebas ahí de rendimiento, muy, muy bien. Se mantuvo bastante helado. Así que me encantó. Señores, eh, el front panel lo conecto tal cual vino. Porque la verdad que este manujo de cable no lo desarmé. Porque es la misma madre la que estamos poniendo. Así que va como trompada el armado. Estos, eh, Madden Asrock tenían la posición de las cosas totalmente diferente. Los USB bien arriba. Las memorias por arriba en vez por el ancho. Los conectores de los mother en vez de por el lado derecho, por el lado izquierdo. La verdad que estas mother venían, no sé si venían pensadas para alguna otra cosa. Pero la cosa que con el tema conexión eran bastante complicadonas, eh. Tenían sus lados ahí medio complicados, eh. Y se veían mucho estas mother. De hecho, todavía veo muchas mother de Asrock laburando, eh. Y no defiendo la marca por nada. De hecho, ni me contesta. Pero, eh, porque el otro día subí una B550 de Asrock. Y me dijeron mucho, eh, yo no me animo todavía a Asrock. Chicos, Asrock hace estas mother de puta madre. Desde AMD 2, AMD 3. Mother con una calidad absoluta desde tiempos inmemorables. Así que confíen, Len, sin ningún problema, eh. Tranquilo, no es que estoy haciendo de publicidad, ni laburo para nada, ni nada. De hecho, nadie pone nada acá, viejo. Y así pongan, jamás voy a tirar a decir, vayan a comprar tal y tal cosa. Por salvo porque lo vea buenísimo, eh. Nada más. De más está que les explique, señores, eh. Si hay alguien poco vendido en este mundo, que no tiene matices, soy yo, eh. Ya les puedo asegurar, señores, que a mí no me compra nadie. No necesito. No necesito que me compre nadie. Yo me arreglo muy bien solito. Señores, este... Pero sí, lo que es bueno, es bueno. Lamentablemente, lo que sale bien, sale bien. Así que, ¿por qué mentirles? Estas mother, yo he tenido muchas. He armado muchas, he visto muchas y la verdad que es espectacular. Todas sin ningún problema, eh. Y eran mother muy comunes y corrientes. Señores, vamos a agarrar este... Vamos a agarrar este... Esta cantidad de cables, este manojo de cables acá por este lateral. Así, por las dudas, no le queda arriba del culo, ni nada, ni tocando, ni nada. Así que ya nos quedamos tranquilos, eh. Señores, sí, este... Vamos a empezar a hacer una linda gestión de cables, meter todos los discasos, todo. Y ya después probamos un poquito el rendimiento de este micro. No lo probé en gaming, señores, porque entre el rendimiento bajo del micro... Que bueno, por ahí se la bancaría, Estefeno, un poquito. El tema es que la gráfica que le puse es un desastre. Así que, nada, este... No valía la pena probarlo en gráficos, eh. Ahora sí, separado los dos manojitos de cables, vamos a tratar de hacer una gestión de cables lo más linda posible. Eh, lo más linda, los cables son muy cortos, eh. Muy, muy cortos. Ahí estoy viendo, porque sí, abajo para el disco necesito dos. Así que, y arriba uno solo. Porque a la grabadora de DVD le vamos a... Tiene conexión SAT ahora, no Molex, como la que sacamos. Y vamos a intentar hacer una gestión de cita de cables por allá atrás, eh. Cosa de que los cables queden lo más lindo posible, eh. Ponemos un cable en L azul, de estos azulcitos que venían antes. Eh, ahora vienen todos negros, gracias a Dios, eh. Que está muy más bonito el tema de colores en los cables y esas cosas, eh. Pero, porque antes venían todos celestitos. Había una moda que habían salido de ahí celeste con las madres de Gigabyte. Y bueno, venían de estos colores así, eh. Lo más común denominador de estas épocas eran rojos. Se usaban rojos, se veían mucho más rojos que de cualquier otro color. Pero bueno, también había de estos colores celestes. Señores, apretamos el SSD, porque esto hay que tratarlo con mucho cariño. Es impresión 3D, eh. Es delicado. Simplemente a que se quede quietito ahí en modo nada, eh. Es para que no se rompa. Nada más, el disco ni ande tirado por ahí adentro. Simplemente eso. Vamos a desconectarlo también, no sé por qué no me di cuenta antes. De pasarlo por fuera y por atrás. Y entrarlo acá abajito, eh. Y conectar nuestro disco nativo, disco de sistema operativo o SSD de sistema operativo. Con el que viene nativo. Y el adaptador este lo vamos a poner para el disco mecánico. Con este de Western Digital Blue que le puse a mi amigo Pablo. Para que este... Bueno, el adaptador como el disco, se supone que el disco D va a laburar bastante menos que el del sistema operativo. Aunque hay una diferencia de consumos. También podríamos haber evaluado poner por ahí el cable nativo de la fuente. ¿Por qué me van a decir? ¿Por qué das tantas vueltas, Leo? Porque los adaptadores son horribles, eh. Pero bueno, los cables de esta fuente también son medio horribles. Así que no sé si confiarle a uno o a otro. Agarramos todo el disco por todos lados. Este, también lo agarramos por este lado. No sin antes poner un precintito, eh, acá. Para que nos quede monón. Todos los cablecitos bien pasaditos. Miren qué lindo nos quedó. Una gestión de cable escueta. Pero no por eso la vamos a hacer así nomás, eh. Apretamos los discos, señores, eh. Tanto el SSD que no requiere, pero sí el HDD que requiere ir bien apretado para que no vibre y no se derrompa y dure mucho, eh. Así que, señores, estamos en condiciones de... Le voy a poner el dongle este de la Wi-Fi porque ya me veo que me olvido de dejárselo y cuando va a la casa no se puede conectar, eh. Señores, eh, las patitas abajo, por abajo se limpia el gabinete Leo, eh. Miren qué feo, no, arruinó todo, arruinó todo el video. Ahora capaz que me doy cuenta y le paso un trapito. Porque justo las patitas o las pseudo patitas esas que tiene, porque la verdad que es chapa, tienen tierra, eh. Es un desastre. Así que mucha limpieza. Y ahí está, vamos Leo. Igual yo por fuera lo limpio al final todo, eh. Ahora siempre al final le paso blen, lo dejo lindo. Este, lo dejo lindo por fuera a lo último, pero primero, antes de cerrar, de poner la tapita, eh. Este, dejar todo limpito adentro como corresponde. Bien, bien de concesionario. Señores, la tapa puesta que era de papel. Miren qué bonito nos quedó, eh. Ahí me fijo que no quede ningún cable muy tirante. Y por supuesto, le vamos a poner a los discos mejores cables SATA, un poquito más modernos. Para que todo ande, eh, de puta madre, eh. De hecho lo tenía que haber puesto antes, no sé por qué. Lo estoy poniendo en el final ahora que cerré la tapa, porque siempre es mejor hacer una gestioncita de estos cables también por ahí atrás. Para que queden bonitas y bueno, si no tenés la tapa te ayuda bastante. Pero bueno, estuve medio pavo ahí. Y, este, empecé a poner los SATA después, eh. Pero bueno, señores, ya estamos, uno más. Aún SATA estamos. Y, eh, SATA nuevitos. Todo para que ande todo bien. A la grabadora DVD le puse uno de los celestitos. De los más viejitos, pero... Acá hay que poner el sesio y orarse de que quede todo, eh, con cables modernos, eh. Bueno, señores, estamos en condiciones de... Estamos en condiciones de prender este equipo, eh. Y ya verlo un poquito, cómo desempeña esta linda maquinita. Eh, para mi amigo Pablo, para que tenga que... Para escribir en Word y imprimirle cosas a la nena, etcétera, etcétera. Así que, señores, un precinto. Estamos a un precinto de que esto quede perfecto. Pero, eh, podía haberlo no puesto, eh, porque este gabinete es cerrado. Y podía haberlo no puesto, no hacía falta meter un precintito. Pero bueno, quise que los cables quedaran apretaditos, eh. Señores, vamos a prender este equipo y ver qué tan nos quedó. Y bueno, chicos, si arrancamos desprolijo, terminamos desprolijo. Máquina terminada, no saben lo que cambió. Acerca un poquito la cámara. Miren, miren esto. Hermosa nos quedó. Ahora van a ver unas tomas épicas. Igual yo les voy a dejar unas lindas tomas épicas. Porque nos da un USB mejor, más. Y adelante tenía uno roto, así que con estos dos, por lo menos, dos USB va a tener. Los gráficos de este Madre Rush Rock en Windows 10, la verdad que no van. Me volvió loco, me volvió loco el sistema operativo. No hubo forma, así que le puse una 650. Una, perdón, 6450, que es muy tranqui. Pero, señores, ganamos la salida HDMI también. Así que genial. Disco de SSD, disco mecánico nuevo, cuatro giguitas de RAM. Al final, quedó toda espectacular. Grabadora de DVD en negro. Y toda la parafarnaria, señores, para que quede genial. Vamos a apuntar un poquito el monitor. Y antes de pasar a las pruebas, bueno, esperen que apunto un poquito mejor. Nada, les cuento que... Les cuento que quedó... Nada, abriendo genial. Ahí tienen el disco de 120 y el de 500. Miren cómo se mueve esto. Impresionante antes de pasar a las pruebas, ¿eh? Porque ahora yo les voy a dejar en pruebas el rendimiento de este Phenom. Aunque la verdad que me encantó este microprocesador, ¿eh? Rinde muy, muy lindo. Es mucho mejor que el 2.15, creo que era que tenía. Bueno, mucho mejor. Así que, señores, nada. Le dejamos la máquina... Cambio de micro. Más RAM. SSD. Placa de video. Ah, la apagué. Placa de video. Bueno, en pasada vemos cómo enciende. Veloz. Este botón que no me termina... El botón del gabinete es tan ordinario. Bueno, señores, les contaba los cambios. Micro. Dos chiquitas más de RAM. La 5450. Ambos discos. Y la grabadora de DVD. Así que prácticamente quedó. Gabinete. Mother. Y fuente de esta máquina. El resto lo cambiamos todo. Pero miren qué bonito se comporta, la verdad. Qué increíble, señores. Así que nada. Espero que mi amigo Pablo esté chocho con este pequeño of day que le hice. Y que escriba muchos libros. Miren qué lindo... Botea, ¿no? Qué espectacular. Pero bueno, señores. Y además, una vez... Ya saben cómo se comportan los SSD. Una vez que está adentro, la máquina se mueve. Impresionante, señores. Vamos a pasar a las pruebas. Espero que les haya gustado un poquito del resumen. Después la van a ver de cerca también. Ya traigo la webcam para acá. Así me ven a mí. Ahí está. Así me ven a mí. Ahí está, señores. A ver si compensa la luz. Ahí estamos. Maquinola para mi amigo Pablo. Espectacular. Así que, señores. Nada. Espero que la disfruten mucho. Vamos a pasar a las pruebas. Y, señores, vamos a arrancar con las pruebas. Acá tienen todo. Fenon. Este hermoso Fenon, señores. SX2. 512. Pero esta era de la cuantiosa cifra de un Giga DR3. Acá la tienen. Bueno, ahí tiene el GPU Clock. La verdad que bastante tranqui. 625 MHz. Bueno, señores. Pero tenía salida a 40 nanómetros. Che, qué bárbaro. Pero tiene salida HDMI. Con lo cual le viene genial. Se mantuvo muy bien a 68 grados. Anduvo muy bien la gráfica. Espectacular. Así que, señores. Una belleza. Y el micro sí. No pasó de nada. No pasó de 40 y pico de grados. Me dio. Me quedó genial. Con la pasta térmica esta que le pusimos. Y, bueno. La gráfica dio 4 FPS. Pero cumplió el cometido de usarse con Windows 10. Que es lo ideal. Señores. La mitad que un Atom 3000. Menos de la mitad de un Atom 3000. Hoy día este Fenon. Pero, bueno. Es un lindo micro que lo va a dejar hacer. Montones, montones de cosas. A mi amigo Pablito. Vendor. Vendor. Número. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.